Nueva Amazonía llegó al poder con la figura de César Villanueva Arevalo como máximo líder y cautivo. Tras su primer periodo, Don Sheya, como lo conocen de cariño entre sus partidarios, repitió el plato y se hizo de un segundo periodo al frente del gobierno regional de San Martín. Con errores, aciertos y desaciertos, trataba no solo de mantener un equilibrio en la región, con bastante dificultad, sino también que sus principales dirigentes se mantengan en la senda de la tranquilidad aparente. Sin embargo, bastó que Villanueva asume el premio Arato para que las rencillas y las ansias de poder al interior del partido del arbolito se dejaran evidenciar con mayor notoriedad vísperas a las elecciones de octubre próximo. Nueva Amazonía está dividido a la luz de las evidencias. De un lado los que podrían llamarse copropietarios del partido obviamente del entorno más cercano afín de Villanueva a Arevalo. Entre ellos, apellidos conocidos, Sorrengifo, Ocampo, Vela, Angulo y Alvarado, entre otros allegados. Y del otro lado, se encuentran quienes plantean la idea de un partido político sólido y cohesionado y no de un pequeño grupo con intereses y ambiciones propias de poder. Para Caro, Libet, Párez, Fonseca, Fernando Gil y Fernando Grandes, 20 Milla, entre otros, Nueva Amazonía debería pensar en el conglomerado y el posicionamiento del partido de cara a la sociedad sanmartinense. Lo cierto es que ambos grupos desean y pugnan por colocar a sus candidatos. Este sería el tema de fondo. Pero he aquí una atingencia. Los denominados copropietarios de Nueva Amazonía en apariencia se dieron cuenta que estaban perdiendo fuerza al interior de la agrupación política. Y es que sus acciones evidenciaban ese interés desmedido de poder. Es así que habrían armado toda una estrategia para seguir al frente de la agrupación, pues Villanueva había anunciado que no iría a un tercer periodo y ante eso se tenía que buscar un nuevo representante candidateable y así seguir gobernando la región. En el grupo de los acólitos de Villanueva, solo uno, tal vez la única opción, decidió lanzarse a la piscina, William Ríos Trigoso. Sin embargo, por el otro lado, un Fernando Grandes, 20 Milla, ya desde hace buen tiempo había expresado su interés y solicitado la oportunidad de ser el candidato por Nueva Amazonía. Sin embargo, Grandes 20 Milla no era del parecer de César Villanueva, menos aún de sus allegados. Pero había un problema. El Comité Ejecutivo Regional de Nueva Amazonía, presidido por Fernando Gil Ríos. Se sabe, apoyaba la candidatura de Fernando Grandes. Ante esto, había que hacer algo y sucedió. El ser como tal no había sido inscrito o validado en el Jurado Nacional de Elecciones. Quienes estaban a cargo de esta misión, los personeros legales del partido, Jorge Rengifo y Octavio Alvarado Angulo, gente deligada estrechamente a Villanueva. Se comienzan a circular algunos correos al interior de Nueva Amazonía, donde se señala que yo estaba poniendo obstáculos a la inscripción del Comité Ejecutivo Regional. Por lo cual, yo les digo, yo no tengo ningún interés en retrasar este proceso. Pero lejos de hacer la inscripción, si usted se da cuenta su opinión, es a lo contrario. Se está siempre buscando qué hacer para que este Comité Ejecutivo Regional no se inscriba. De ahí que han pasado más de año y medio y no lo han inscrito. Se intenta buscar responsables donde no hay. Un dato a tener en cuenta. Octavio Alvarado Angulo perdió las elecciones para la presidencia del CER de Nueva Amazonía con Fernando Gil Ríos. La pregunta es, ¿acaso una revancha personal de Alvarado con intereses propios? Lo cierto es que extraña y sorprende que no habrían hecho lo necesario para validar al CER. La pregunta era, ¿qué intención tenían? Poco después, la figura de 20 milla cobraba mayor presencia en predios amazónicos. Se filtró una carta donde Fernando Gil, presidente del CER, renunciaba y esto tendría una intencionalidad, descabezar y desarticular el CER y así colocar a la gente ligada al grupo de Vía Nueva. Fernando Gil dice varias cosas, ¿no? Dentro de ellas de que él no renunció, luego dice que se renunció, luego dice que lo renunciamos. Bueno, me señala, señala al señor Adriel González, al señor Gil de Rengifo y a mi persona como los culpables de su desafiliación de Nueva Amazonía. Fernando Gil fue defenestrado y asumió para dolor del grupo de Rengifo, Agulos y demás, la presidencia del CER, Carol Ivette Paredes Fusica, hoy catalogada como la rebelde de Nueva Amazonía y que apoya las figuras de Fernando Grandes, 20 millas. Nuestros estatutos también señalan muy claro, ¿no? O sea, dice que ante la ausencia temporal, ausencia es un término que implica una temporalidad, ¿no? Del secretario general, quien asume las veces de la secretaría, el cargo del secretario general, las funciones, es la secretaría de organización, en este caso le correspondía a la profesora Carol Paredes. Pero el tema es que el estatuto dice ante una ausencia, no ante una renuncia. No, entonces nuevamente están interpretando malas normas. Mira, las opiniones del señor Ofeo Alvarado a mí me tienen sin cuidado. Paredes Fonseca exigía a los personeros legales de la agrupación saneen la documentación y regularicen al CER. Este hecho simplemente no se ejecutó y hoy se estaría por juramentar a otros integrantes. Pero esto no es todo. Con la finalidad de que William Ríos Trigoso llegue a ser el candidato al gobierno regional por Nueva Mazumía, algunos militantes juramentaban comités asumiendo funciones que no le competían, al extremo que se movían aparentemente con el aval de la cúpula y hasta se cree, probablemente, con la venia del César Villanueva Arevalu. En resumidas cuentas, la candidatura a las elecciones internas del partido de Fernando grande se tenía que evitar, usando a la luz de las evidencias, una serie de argucias. Yo siempre he tenido serias discrepanzas con Fernando. Con Fernando, incluso no me parece que su candidatura pudiese tener mucho éxito, pero es una opinión muy subjetiva, muy mía. En que el discurso que tiene, en vez de ser un discurso aglutinador, es un discurso que genera rechazo en las personas. Por decir, hace muy poco lo escuché cuando le pregunté sobre el tema de educación, y él dice, sí, en educación, bueno, hay muchas personas, unos profesores que ya están con edad avanzada, a esos hay que sacarlos. Ese grupo de gente ya no votaría por Nueva Amazonía. No me parece, no me parece un discurso correcto, no, no me parece un discurso también inteligente, ¿no? Las cosas llegaron a un extremo deplorable, hasta que Grandes 20.000 ya no soportó. No solo el andamiaje elaborado para evitar que su candidatura siga adelante, sino también, asqueado y harto de un mensaje contrario a lo que se pinta como organización, y decidió renunciar a la precandidatura al gobierno regional, a través de esta carta con un argumento frontal, claro y transparente, con una seria convicción de que en un partido que se dice ser democrático no pueden ni deben suceder acciones aberrantes e inconcebibles. Esta es la carta de renuncia a la precandidatura al gobierno regional de San Martín de Fernando Grandes 20.000, que se la dirige a la coordinadora de la Comisión Reorganizadora de Nueva Amazonía, Flor de Belén Ángulo, mamá de Octavio Alvarado Ángulo. Atención amigo televidente. Primero, señala Grandes 20.000.000. Cuando tomé la decisión de participar en política, pensé que debería ser un partido político o movimiento que tuviera la amplitud y el compromiso de trabajar por construir partido, donde los jóvenes pudieran tener un espacio para desarrollarse y aspirar a responsabilidades ascendentes a través del trabajo y el esfuerzo con igualdad de oportunidades, competir participativa y democráticamente. Sin embargo, el peso de la política tradicional no ha resultado extraño a Nueva Amazonía, que impide poner en práctica dichos principios. Por eso continuamos en una situación de informalidad, de falta de orientación y dirección del movimiento desde el año 2009. Situación que nos pone en un escenario complicado para la vigencia y propósitos de nuestra organización. Segundo, he solicitado en varias oportunidades que la selección de los candidatos se haga a través de la elección interna antes del 30 de marzo, mediante voto secreto y universal bajo el principio de un militante un voto, pero nunca se tomó en cuenta. Más bien, se ha decidido elegir el 20 de abril un nuevo consejo ejecutivo regional CERNA. Tercero, la situación interna de Nueva Amazonía ha producido condiciones inadecuadas para mi participación en el proceso de selección que me motiva a presentar mi renuncia conforme establece la ley electoral y representar a nuestra organización política. Percibo que esta situación es creada por quienes al interior de Nueva Amazonía no les interesa la renovación del partido ni la continuidad de los triunfos para el pueblo sanmartinense. Quinto, las razones expuestas me obligan a declinar y declino, participar como aspirante a candidato y doy un paso al costado para preservar los destinos de nuestra organización y que esta decisión sirva para encontrar la unidad y la concertación en Nueva Amazonía, ya que mi deseo de postular al gobierno regional ha sido en los últimos meses motivo de disputas y de diferencias infraternas entre algunos dirigentes y militantes, en algunos casos quienes aprovecharon para sacar ventaja y hacer prevalecer sus intereses personales, que dice mucho de la madurez política que se da por no haber construido un partido sólido, con vocaciones democráticas, sin caudillismo, que genere autodependencia y exclusiones, pues no podemos representar a Nueva Amazonía como candidato elegido por tan solo 22 miembros, según sea considerado en nuestros estatutos, que deberían ser modificados. Con esta renuncia se van los sanos deseos de haber querido continuar con la gestión iniciada el año 2007 e impulsar un gobierno descentralista, participativo y democrático, que se sustente en el respeto y la práctica de principios y valores, con la filosofía de solidaridad y cultura de paz, amor y justicia social, construyendo juntos vida digna para todos los sanmartinenses. Amazónicamente firmado Fernando Grandes 20 Milla. La posición de Fernando Grandes 20 Milla evidencia el divisionismo y la difícil situación que vive Nueva Amazonía en la actualidad. Lo que se esperaría y cabría la posibilidad es que César Villanueva sea el candidato de la Unión y reconsidere la idea y postule a un tercer mandato de lo contrario. Como se manejarían en predios amazónicos, con William Ríos Trigoso no llegarían ni a la esquina y Nueva Amazonía desaparecería sin pena ni gloria.